Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4206 Super Astro Sol para este sábado 26 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya a las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos, ganadores, un número de 5860, el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, el número es 5860 Géminis, 5860, el signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.